Mi amor, te extraño demasiado, demasiado que tus ojos se fueron lejos y esas son las estrellas que iluminaban el camino de la oscuridad de mi vida. Ahora que tus ojos se fueron lejos, no puedo dejar de pedirte que regreses y sigas iluminando el camino de este corazón. Amor, mi guía eres tú y mi amor eterno por ti sobrepasa los límites. Por eso te digo, no importa donde estemos, mientras tú y yo estemos juntos, eres mi refugio y mi felicidad. Mi amor, te mando este mensaje con la intención de que puedas pensar bien si estás lejos de mi bien o si de verdad quieres volver. Te amo, mi amor.